¡Escucha! 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 ¡A todo el truco estandante! ¡Para mi vida perdida en el testojo! ¡Llevo hecha mis mis amores! ¡A Mayel y Dina Gustivita! ¡La familia poderosa! ¡Y Orberto! ¡Ya que ni Javier y Chiquis! ¡Siempre! ¡Pero para siempre con Dios! ¡Escucha! ¡Escucha las tostadas! ¡Qué chulo trombón! ¡Suéltame el trombón, papá! ¡Saboroso! ¡Ven a la grandísima Marielly! ¡De parte de los tostados! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Y esta es una más! ¡Ya llegó la bonequita fea! ¡De parte de la seguidora poderosa! ¡Escucha! 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 ¡Os llamamos para mis novatos mas y matas! ¡El macho! ¡Su liga! ¡Cabilidas! ¡Oye! ¡El novato! ¡Saludito! ¡Me cameca! ¡Oye y se ven para siempre con Dios! ¡Con Dios! ¡Escucha! ¡Papá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Muchos no quieren ser como nosotros Tener su admiración Lo que no saben Es que se ganan con esfuerzo de educación ¡Eto Pico! La mejor organización ¡Pelado! ¡Aferrados a tu sabor! ¡Dobby, bobby, bobby, pinga! Esa chanera que ganan sepulques ¡Oronque! ¡Cumbia! 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 ¡Siempre con famoso papá! ¡El más puerto! Ya se va la rola para Iván Bautista ¡Y todo el movimiento poderosa! ¡Vámonos! ¡Ese cuero! ¡Las bandas desde libres! ¡Echame saboroso! ¡Echame el trombo, 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 trombo! ¡Echame el trombo! Vamos a aventar la última playera a la mano del cópete. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Sólo? ¿Ya se pegó? ¿Lo hizo posible, Anibis? ¿Sabes? Vámonos. Sigue los ojos y serás el famoso. Sigue el simbol, serás la ley. Sigue el famoso y serás el poderoso. Llegó el famoso perusilado. Famoso piqui y el cajilado. Esos tres pollos de la tianita. La bomba. Bueno, va, feteza, beca, beca. Famoso lagartito con pie. Sabroso, papá. Cucu, cucu, cumbia. Sabrosa. Un saludo para mi pequeña Yali. Oye, se me mejora sabor bien. Siempre y para siempre. De todo corazón. Puro pataqué. Puro pataqué. Puro pataqué. Puro pataqué. Sabroso. Cucu, cumbia. Cucu, cumbia. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.